¡Yo no voy a dejar que ningún hombre se vea en nuestro retoño! ¡Sí, señor! ¡Este es mi madre! ¡No le voy a dejar que ningún hombre se vea en nuestro retoño! Ella es Carmen, una niña que pasa a ser mujer. ¿Sabes que mi corazón? Pues solo le pertenece a un hombre. ¿Sabes que el hombre es mi gananazo? ¿Dónde se hará metido esta chamaca? Ah, Ophelia. Es quien ha cuidado de Carmen desde que era una chamaca. ¡No manches! ¿No puedo de mancha? ¡El cocinero! ¡El cocinero! ¡Qué buena tazón! ¡Tenía el cocinero! ¡Ya tú que estás! ¡Bien hecha! Pero Vicky, su prima, podría revelar su pequeño secreto. O sea, ya verás, Carmen, conozco tu pequeño secreto. Y tu herencia será mi a-as. ¿Cuál será la tristeza de la madre? Mi niña va a perder su... ¡Florestilla sin ventre! ¡Ajá! ¡Y ustedes me están hablando desde tirada! ¿Y qué esperará su padre? ¡Déjate ser una niña para convertirte en toda una mujer! ¡Hace rato! ¿Qué? Digo que hace rato estaba esperando este momento. ¿Y cuál de los valientes pretendientes será digno de su flor? ¡Puritito corazón, señor! ¡Siento el aroma de una mujer rica! Y con dinero. ¡Me huele, me huele! Carmen y su... ¡Florecitas y peste! ¡Ah! ¡Azulada! ¡Será mío! Pronto la confusión se apoderará de la familia más charra. ¡Ah! ¿Dónde fuiste es tú? ¡No, patrón! No, no, pues ella sí quería poner. ¡No te muerdas, de ganchita! ¡Es hora de predicar tu destino! ¡No te muerdas! ¡No te muero! No se pierda. Flor Silvestre. Entre sus pétalos está el secreto. ¡Gracias!